Hola amigos, bienvenidos otra vez, bienvenidos a otro vídeo más y bueno espero que me hayan extrañado, yo sí los extrañé, espero que ustedes sí lo hayan hecho. Hace unos vídeos atrás les dije que iba a enseñarles cómo yo suelo sacar las medidas de las piñatas porque a veces me piden de diferente medida como de 1,20, 1,50, a veces me piden de 80 centímetros. Lo que yo aprendí a mí me sirvió bastante porque al inicio yo no sabía cómo hacer como de esa medida, no sabía si sacar una súper fotocopia gigante y de ahí sacarle las medidas, no, pero algo que me sirvió muchísimo y que yo lo pongo en práctica y yo quiero compartirlo contigo es que utilizo matemáticas básicas, no es muy complicada, no se preocupe, no se asusten, matemáticas es complicado. Quiero mostrarles hoy día cómo tú puedes hacer eso cuando te piden una piñata de diferentes tamaños, lo que hacemos es simplemente hacer unos cálculos, unas sumas, unas divisiones, unas multiplicaciones y con eso tenemos. Así es como yo lo hago y me ha servido mucho, creo que mis piñatas no son feas, si ustedes lo han visto, ahí esas piñatas yo las hice con todas las piñatas que ustedes ven ahí, yo las hice con esas medidas, es decir, haciendo mis cálculos matemáticos y ahora pues vamos a hacer eso. Quiero mandar un saludito a todos ustedes, gracias por ver mis vídeos, gracias por suscribirte y si quieres suscribirte, suscríbete ahí abajito en el link, este rojito donde dice suscríbete, ahí tienes que suscribirte, ahí tienes que suscribirte. Bien, vamos a empezar, por lo regular lo que yo hago es directamente de esta imagen que está en la computadora, yo agarro mi reglita, necesito una pequeña regla y empiezan a sacar medidas, pero para que ustedes puedan aprender más y tengan más seguridad. En cuanto a esto, vamos a hacer una impresión del dibujo que ustedes quieran. Les comento que este es uno de los dibujos que mi hijo quiere, que le gustaría mucho en su cumpleaños, entonces ojalá lo hagamos. Vamos a agarrar esta imagen, ustedes lo pueden imprimir a colores o mejor si es en blanco y negro, no importa. Yo ya he buscado la imagen más relacionada y lo he puesto en Word, en esta imagen. De ahí vamos a imprimir y de esta manera vamos a tener ese resultado. Aquí está lo que ya hemos impreso, es este, nuestro grú, el que vamos a hacer, que le gusta mucho mi hijo, entonces este vamos a sacar las medidas y las medidas son de esta manera. Agarramos nuestra regla y vamos a empezar a sacar las medidas correspondientes. Bien, lo que vamos a hacer ahora, amigos, es agarrar nuestra regla y empezar a hacer la medida de lo que va a ser nuestra piñata grú. Vamos a medir del pie hacia la punta de la cabeza. La medida que nosotros saquemos del pie hasta la punta de la cabeza es la que nosotros vamos a utilizar para poder ampliar lo que va a ser la medida de nuestra imagen para lograr nuestras piñatas en la medida que nos piden nuestros clientes. Esta, por ejemplo, mide 17 centímetros. Estos 17 centímetros son igual a la medida que el cliente nos pide. Si mi cliente me dice quiero una piñata de un metro veinte, yo quiero de unos cincuenta, yo quiero de ochenta centímetros, entonces yo voy a poner 17 centímetros igual a la medida que me están pidiendo. Yo voy a hacer la medida de uno veinte, como ejemplo, nada más, amigos. Uno veinte lo voy a convertir a centímetros, es decir, un metro veinte centímetros es igual a ciento veinte centímetros. Y esto lo voy a dividir entre diecisiete. 120 dividido entre diecisiete nos da siete coma cero cinco, pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a redondear a siete coma uno. Este es nuestro resultado, el más importante para poder ampliar las medidas en nuestra imagen para lograr nuestras piñatas. Siete coma uno es igual a un centímetro, ese centímetro de la medida de nuestra imagen. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es agarrar la imagen y empezar a dividir en tres o cuatro partes, según ustedes vean. Yo divido la parte del pie, la parte de las piernas de lo que va a ser la piñata, la piñata que ustedes estén haciendo, la parte del tronco y la cabeza. Y vamos a agarrar nuestra regla, que es el instrumento vital en este momento. Vamos a agarrar y vamos a medir. La parte del pie mide, a ver, permítame ver un momento, mide cero coma cinco centímetros. La parte de los, de la cintura a las piernas, mide aproximadamente tres centímetros. La parte del tronco, es decir, de la cintura hasta el cuello, este grú, por ejemplo, no tiene cuellito, entonces simplemente de la parte de la cintura hasta los hombros, mide igual tres centímetros. Y la cabeza, de esta manera vamos a ir midiendo poco a poco y vamos a ir marcando y anotando en una hojita aparte, ahí al ladito, las medidas. Estas medidas que hemos sacado con nuestra regla, que son los centímetros, vamos a multiplicarlo por la medida de 7.1. Bueno, entonces agarramos, vamos a agarrar nuestra calculadora y empezamos a multiplicar. Cero coma cinco por siete punto uno, que es la medida que hemos sacado por centímetros. ¿Se acuerdan, amigas? Esa medida es importante. Nos da resultado tres coma cinco, que es lo que mide la parte del pie. Y así, de esta manera, como ustedes están viendo, yo voy multiplicando cada una de las medidas que he sacado con nuestra calculadora, nuestra ayuda a memoria. Podemos hacerlo a mano, pero nos sale más tiempo, así que agarramos la calculadora y lo hacemos, o su celular, lo que ustedes tengan. Entonces vamos multiplicando y vamos sacando el resultado en cada una de ellas. De esta manera es como yo hago las medidas para poder sacar lo que son las piñatas en 3D y las medidas que me solicitan los clientes. Las medidas que ellos quieren, ya sea pequeñas, sacando multiplicación. Uy, pero aquí me equivoqué, era diez, no era uno, sino era diez punto cinco centímetros. Centímetros, entonces, diez punto cinco centímetros y esto lo multiplico por siete punto uno. Perdón, amigos, los errores siempre pasan, pero podemos corregirlos mientras podamos ver nuestros errores. Nos dan la oportunidad para mejorar. Recuerden eso, no se sienta mal. Si se equivocaron, voy a mejorarlo. Vamos haciendo en todo, vamos haciendo de esta manera todas las medidas. Ya tenemos el tamaño, ya hemos sacado. Ahora lo que podemos también sacar es, quiero verificar, quiero que ustedes vean que si vamos a sumar todas estas medidas. Normalmente lo que me pasa a mí es que como es con comitas tres coma tantos, diecisiete coma tantos, no me sale un número exacto. Por ejemplo, aquí me salió ciento diecisiete punto uno, es decir, un metro con diecisiete centímetros. Con dos punto nueve centímetros he fallado, pero siempre pasa esto, eso me permite a mí redondear ciertas medidas para sacar la medida exacta. No se preocupen, amigos, si no les sale exacto la medida por unos dos centímetros, no se hagan escándalo, no se hagan problema. Podemos, tal vez, un poquito subir la cabeza, los piecitos, ustedes ya pueden ver eso. De la misma manera, agarro mi marcador. Yo utilizo otro tipo de marcador para poder distinguir entre lo que es el alto y lo que es el ancho. Entonces, para el ancho yo utilizo otro tono. Ustedes pueden utilizar un verde, un rojo, otro marcador que les permita ver cuáles son las medidas del alto y cuáles son las medidas del ancho. De la misma manera, voy marcando dónde voy a ir midiendo, la parte del ancho de la parte del estómago, la parte de la cabecita, en los brazos, en los pies. Todas estas partes son importantes. Lo mismo que hice para medir el alto, voy a hacer para medir el ancho. Mido y escribo y anoto al lado. Entonces, cada parte tiene que ser medida y anotada. Y este resultado de las medidas que yo estoy sacando, amigos, vamos a multiplicar también con el número que hemos sacado, el número principal. Por eso les digo, ese número es la clave. Con ese número se hacen las multiplicaciones para sacar el resultado y la ampliación de lo que va a ser nuestra piñata. Marcamos todo, anotamos al lado y esto vamos a multiplicar con el número clave, la clave. Recuerden eso, el número clave. De la misma manera, agarramos nuestra calculadora y hacemos la multiplicación de cada uno de ellos. Multiplicamos cada parte, 8 por 7.1 y así sucesivamente, amigos. No es complicado, es la manera en que yo he aprendido para poder ampliar los tamaños de las imágenes que a veces tengo. No tengo imágenes gigantes o puedo sacar una fotocopia grande y de sacar las medidas. No es así. He buscado la manera más sencilla para que yo pueda lograr hacer mis piñatas en tamaño más grande o el tamaño que me solicitan. Es una idea nada más. Yo les digo, esto es una idea nada más. No piensen que es ley, que es que así se hace. No es verdad. Es una manera en que yo aprendí a hacer mis piñatas y que quiero compartir con ustedes. Y si ustedes tienen una forma más fácil de hacer, una forma más rápida de hacer, por favor, les pido, no sé si implorarles, pero sí les pido, por favor, compartan, por favor, compartan ahí abajito, escriban ahí abajito cómo ustedes hacen para poder tener las medidas para sus piñatas. Yo lo hago así. En casi todas mis piñatas saco de esta manera las medidas. Y ustedes, ¿cómo lo hacen, amigos? Yo me encantaría de verdad saber cómo ustedes lo hacen. ¿Quién sabe? Ustedes tienen una fórmula secreta mucho mejor de la que yo tengo y me gustaría de verdad que me compartan. Escriban ahí abajito si ustedes tienen una manera mejor de hacer las medidas para poder hacer nuestras piñatas en 3D. Porque esta es la que utilizo yo para hacer las piñatas en 3D. Voy marcando con diferentes colores las partes. Y... ¡Voilá! Así es como me sale. Espero que les guste de esta manera. No es complicado. No sé si es complicado. Parece complicado. Parece una cosa de locos. No es muy complicado, amigo. Es solo sacar medidas. Y eso es lo que a ustedes les va a servir mucho para las proporciones de las piñatas. En las primeras piñatas que yo hacía, al ojo de buen cubero, es decir, que lo miraba, tanteaba y hacía. No me quedaba tan proporcional el cuerpito. Entonces, con esto, mis piñatas ya tengan proporciones. Se vea bonito. Yo creo que se ve bonito. ¿Qué piensas tú? Se ve bonito. Y de esta manera yo saco y hago mis piñatas. Para nada es complicado. Tú lo puedes hacer. Solo necesitas hacer un poquito de suma, de resta, multiplicación. De sencillo. Y así ustedes pueden tener sus piñatas. A mí me sirve mucho. Espero que a ti te sirva. Es una pequeña sugerencia más. Si te gustó, ya sabes, dale like. Si no te gustó, igual dale like. Yo te caigo bien, tú sabes. Suscríbete ahí abajito. Ahí dice, suscribirse rojito ahí. Suscríbete ahí abajito. Con eso vamos a poder crecer más. Poder saber que ustedes están viendo mis videos. Y dándome ese ánimo. Gracias por ver este video. Por no aburrirte. Y terminar de ver este video. No te olvides. Compartir con todas las personas. Y nos vemos el próximo video. Nos vemos el próximo video. Adiós.